Hola, ¿cómo están? Soy José Dier Castillo. Soy Israel Laura. Séberle Teoler. Soy Momaderencén. Y mi bebida es Sabor Nacional. Es un jugo de granada de Arequipa con mandarina de Ica. De mango de piura con mandarinas de cañete. Con naranjas de chincha y fresas de guaral. Viña de ucayali con tangelo de Ica. Es un juguito chévere que se repara al toque. Este es mi bebida de Sabor Nacional. Cuéntanos, ¿cuál es la tuya?